Siempre que nos toca elegir una batería para autos, también nos toca elegir cuál es la mejor, cuál es la que más dura, cuál es la mejor marca y cuál es la que le conviene a mi automóvil por las especificaciones del concesionario. Yo te voy a decir cuáles son las mejores baterías, cómo debes elegir una para que te dure bastante tiempo y cuál es la forma correcta de usarla para evitar que se te dañe en el futuro. Todos los analistas a nivel mundial de batería dicen que dentro de todas las baterías buenas que existen, marcas tales como Vos, Berta, Prestolite, William, Maurab y Pionero utilizan placa de calcio y esto es lo mejor que se puede ofrecer en el mercado de las baterías. Teniendo en cuenta esta gran variedad que tenemos en el mercado, cuál es la batería que debería elegir? Anota este tips que te servirá para mucho. Al momento de cambiar tu batería, ten en cuenta sus medidas y la polaridad de sus bornes, ya que debe encajar perfectamente en el motor. Y te recomendamos comparar el tamaño de tu batería vieja por la nueva de reemplazo que está adquiriendo para que encaje en el cofre de tu automóvil. A veces vemos una batería muy bonita en buen precio, pero es muy grande o es muy pequeña y esta o queda desajustada o queda muy floja dentro de la cajita donde va la batería. No vamos a querer que nuestros polos, los bornes, pues estén un poco suelto y en algún brinco del automóvil cuando pasamos por carreteras con desnivel, pues esto toquen con algo de metal y haga un cortocircuito en el motor de nuestro coche por una batería que no es la adecuada. Una de las baterías que más recomendamos nosotros en el taller a los clientes que vienen a buscar baterías nuevas es la batería de litio de metal. Estas duran hasta el doble que las actuales y ya se comercializan. La podemos comprar por internet a través de Amazon o las tiendas de marketing que venden producto como sea Aliexpress, Amazon mismo y otras tantas. Para que tengas una idea, la vida útil de las baterías suele rondar entre los tres y cuatro años, dependiendo de muchos factores. El clima, la sobrecarga que le estemos dando, si el alternador está enviando corriente alterna normal hasta la batería y si no la estamos dejando descargar. Además del clima, si es muy caliente o es muy frío donde vivimos, pero una batería de litio metal puede durarte hasta ocho años en buenas condiciones y prendiendo tu automóvil diariamente sin quejarse, simplemente porque está hecha con materiales muy duraderos. Otras baterías que son muy buenas son las baterías de gel y podemos hacer la comparación cuál es mejor, la batería de gel o las baterías de ácido. Las de ácido nosotros podemos repararla en nuestra propia casa si compramos ácido de batería cuando éstas se descargan y muchas veces podemos volver a darle funcionabilidad. Pero aquí viene el detalle que preferimos nosotros estar haciendo reparaciones de una batería o tener una que de verdad dure bastante tiempo. Pues aquí te voy a dar algunos detalles de cuál es mejor entre ambas baterías, la de gel o la de ácido. Para que tengas una idea, la batería de gel destacan por su menor desgaste de los electrodos que se traduce en una vida útil más larga. Sin embargo, su mayor resistencia interna impide que generen corriente en arranque en frío. Normalmente cuando vivimos en climas muy frío no es recomendable pues tener este tipo de batería porque pueden ser más lenta que las baterías de iones de litio. Las baterías de iones de litio o de ácido han sido las primeras en desarrollarse, funcionan muy bien en los autos y aunque hemos encontrado y logrado hacer las tecnologías para desarrollar mejores baterías que ellas, estas siguen teniendo su nicho ya que muchos mecánicos la recomiendan por su versatilidad en climas fríos y en climas calientes. Ahora bien, cuando se compra una batería, ¿qué debemos exigirle al vendedor? Lo primero es que debemos comparar el voltaje cuando por lo general necesitamos 12 voltios. Una batería que sus especificaciones nos den el mismo voltaje que necesita nuestro coche, así como la intensidad normal y la descarga, el tamaño y la altura. No podemos comprar una batería que sea muy gruesa hacia los lados ni muy alta hacia arriba porque esto podría incluso chocar con el bonete de nuestro coche y crear un circuito si los bornes tocan metal. Ustedes saben que tenemos polos positivos, tenemos polos negativos y si estos tocan algo de metal, pues habrá una chispa, tendremos un desperfecto y esto puede incluso dañar parte del sistema computarizado de nuestro carro. Así que debemos mantener pendiente siempre las especificaciones antes de comprar una nueva batería. Otra cosa que debemos tener siempre pendiente a la hora de comprar una batería es que el vendedor nos dé garantía mínima de dos años. Muchas veces nos exigen la batería vieja y ellos hacen un reemplazo. Ellos te van a dar una batería nueva, entre comillas, pero es una batería restaurada. Y la vieja que tú le entregaste a ellos, ellos la van a restaurar y se la van a vender a alguien más. Por eso nosotros debemos de pedir que nos den nuestra garantía por lo menos por dos años. Por si acaso tenemos un desperfecto de esta, ellos tendrán que reponerla siempre y cuando esta batería no esté aceptando carga o se nos esté descargando más rápido de lo normal. Ya que normalmente una batería que esté trabajando en óptimas condiciones debería durarte por lo menos cuatro años funcionando. Espero que estos consejos te sean prácticos y si así lo es, déjanos un manito arriba, suscríbete al canal, activa la campanita en forma de agradecimiento por nuestro trabajo. Para todos, les dejamos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y los autos son activos que pondrán dinero en nuestro bolsillo si lo mantenemos en óptimas condiciones. Para todos, un gran abrazo.